Amiguitos, vámonos del otro lado del estudio con la presencia de Space Dance aquí en el estudio. ¡Fuerte el aplauso! Amiguitos, vámonos del otro lado del estudio. Amiguitos, vámonos del otro lado del estudio. Amiguitos, vámonos del otro lado del estudio. yo te siento, te siento a mi yo me entrego, te dejo, te vas por mi sentimiento yo te deseo, juegarte junto a mi nada, tu te deseo, te private, ¿no? sí me entrego, v nowيدí, esto que yo quiero yo me entrego, mis fotos yo me entrego yo me entrego yo me mer swo que yo me entrego yo me entrego yo me entrego yo mir que yo... yo me eques yo me entrego ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte el aplauso! Gracias, gracias. Vénganse para acá, traviesas. Un saludo a Sweet Dance. Gracias por su presencio. Spice Dance, gracias. Yo que vele. Bueno, pues ya nos vamos, amiguitos. Quédense con la programación de TV Court. Decimos adiós. ¡Suscríbete al canal!